No se verán multitudes en los centros comerciales, ni las disputas por las ofertas del Viernes Negro. Y muchas tiendas cerrarán el Día de Acción de Gracias. La pandemia obligó a los comercios a priorizar en la salud de los consumidores y sus trabajadores. Eso significa que seguirán creciendo las compras por Internet. Como todos los años le decimos a las personas que investiguen antes de comprar. Este año se recomienda planear sus compras más temprano. Amazon ya está ofreciendo ofertas y otras tiendas también compiten ofreciendo rebajas similares. Dice que la buena noticia para consumidores es que ya pueden encontrar ahorros significativos. Y recomendó que aprovechen rebajas de 20 a 30% ahora. Problemas con la cadena de distribución de mercancía y la alta demanda de productos por Internet. Significa que habrá menos inventario y sus paquetes podrían demorar más de lo esperado. Una opción popular es comprar por Internet y recoger su compra frente a la tienda. A pesar de los inconvenientes económicos causados por la pandemia, RetailMeNot estima que los consumidores gastarán lo mismo que el año pasado para crear un ambiente de normalidad en sus hogares. Un promedio de 626 dólares por persona si aún tienen empleo. Y 451 dólares si están desempleados. Si tienen trabajos están planeando gastar el dinero en productos de lujo, electrónicos y en algunos casos viajes. Los desempleados se enfocarán más en la ropa, productos para el hogar y otras necesidades. Con la pandemia también se ha visto crecer la oferta de productos en las redes sociales, pero debe asegurarse que sea un negocio serio antes de comprar. Tengan cuidado con las tiendas por Instagram, por Facebook, porque publican cosas muy bonitas que la gente quiere comprar, pero a veces son cosas que vienen de otros países, que no van a llegar a tiempo o que no son lo que parece. Es importante que tengan cuidado al hacer sus compras por Internet. Investiguen bien primero antes de comprar en un sitio web para verificar que la compañía sea de buena reputación. Y les recuerdo que si tienen una queja como consumidores nos pueden llamar al 844-408-4848. ¡Gracias!